Que te quiero Llevo mucho tiempo ya esperando Ya no puedo seguir sufriendo Este amor me está quemando el pecho Dame una esperanza que yo puedo hacer Para que tú seas mi mujer Dame una esperanza que yo puedo hacer Para que tú seas mi mujer Tú verás que lindo va a ser todo nuestro amor Cuando estemos juntos como un corazón Tú verás que lindo va a ser todo nuestro amor Cuando estemos juntos como un corazón Si yo soy tuyo y tú eres mía Va a ser lo más lindo de la vida Si yo soy tuyo y tú eres mía Va a ser lo más lindo de la vida Ya no puedo seguir sufriendo Este amor me está quemando el pecho Dime si es posible el tuyo juntarnos Llevo mucho tiempo ya esperando Dime si es posible el tuyo juntarnos Llevo mucho tiempo ya esperando Ya no puedo seguir sufriendo Este amor me está quemando el pecho Dame una esperanza que yo puedo hacer Para que tú seas mi mujer Dame una esperanza que yo puedo hacer Para que tú seas mi mujer Tú verás que lindo va a ser todo nuestro amor Cuando estemos juntos como un corazón Tú verás que lindo va a ser todo nuestro amor Cuando estemos juntos como un corazón Si yo soy tuyo y tú eres mía Vas a lo más lindo de la vida Si yo soy tuyo y tú eres mía Vas a lo más lindo de la vida Corre, corre, corre Reúnanse Si yo soy tuyo y tú eres mía Vas a lo más lindo de la vida Si yo soy tuyo y tú eres mía Vas a lo más lindo de la vida Si yo soy tuyo y tú eres mía Vas a lo más lindo de la vida Si yo soy tuyo y tú eres mía Vas a lo más lindo de la vida Corre, corre, corre Nos vemos en TV